Sombrero, ay mi sombrero, eres de gloria un tesoro y llevas rumbo podero. No te llevo, no te llevo, no te llevo, no te llevo, ay que entusado, sombrero, eres de gloria un tesoro y llevas rumbo con la fotografía del beso de una mujer. Tienes fin, tienes plantas de mafeta, ay entidad señoría, eres de gloria un tesoro y lleva rumbo con la fotografía del beso de una mujer. Virgen del roteo y la sola primorosa Aún revuelan los rabinos de promesas amorosas, de promesas amorosas que pueda llevar viento, ay, ay, que le pueda llevar viento Sombrero, ay mi sombrero, el de gracia me so, lleva como poderoso La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Conserva, por la suerte de la ciudad, el beso de este... ¡Torteo al queso, Josélito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!